ya estás cansado no sabes qué más publicar pensase te acabaron todas las ideas estás muy repetitivo y lo último que quieres hacer es empezar a copiar y pegar pero no te queda otra porque ya no se te ocurre de qué manera publicar constantemente bueno si te pasa eso bienvenido el club porque todos tenemos esas crisis de creatividad de esas crisis de ideas de y ahora que publico y ahora para dónde llevo a mi marca digital hacia dónde puedo redireccionar la agenda de contenidos de mi cliente bueno hoy voy a revelarte un secreto que es muy simple de la forma en el que una idea la podemos diversificar hacer más de un formato de contenidos y hacer una agenda recurrente de publicaciones así que vamos a por ello directamente lo primero que te quiero decir es muy importante que puedas entender a tu comunidad es muy importante definir tu comunidad porque muchas crisis creativas bien cuando llegas a ese punto de no sé qué más publicar es porque en realidad crees que tu comunidad no necesita nada más y como seres humanos todo el tiempo tenemos necesidades con todo el tiempo necesitamos algo nuevo ahora todos estamos en cuarentena ahora todos tenemos una nueva necesidad y una nueva necesitamos una nueva forma de relacionarnos con tu marca con lo que vos ofreces con tu producción así que cuando llegue a ese punto en el que ya no sabes qué publicar lo que te está pasando en realidad es que te estás olvidando de cuáles son las características principales de tu comunidad tenés que tenerlo muy presente porque le cambió la vida literalmente en menos de dos meses la vida tu comunidad cambió y ahora necesita que tu marca lo pueda ayudar y le pueda brindar nuevas soluciones nueva idea entretenimiento formarlo educarlo whatever lo que vos lo que vos estés ofreciendo se tiene que reciclar y tenés mucho material para dar así que primeramente no se me ocurre ya no sé qué más publicar sacarlo de tu cabeza sacarlo de tu mente y avanzamos al siguiente punto una vez que empezamos a entender esto de no tengo límites lo importante es entender ahora que estamos en un constante proceso de seducción seguramente te habrá pasado por lo menos a mí me pasó en la primaria que estaba muy enamorado de la chica más linda del salón de la chica más linda de la gurisa soy entre ríos de la gurisa más linda del aula y yo decía no tengo chances no tengo ninguna posibilidad entonces directamente no le hablaba la esquivaba y claramente ella nunca me notó ella nunca supo de mi existencia pero cuando estamos en esa etapa donde uno quiere llamar la atención de una persona lo peor que podemos hacer es pasar al olvido lo peor que podemos hacer es no publicó hoy no publicó mañana bueno voy a tratar de volver la semana que viene no 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 tenemos que estar constantemente constantemente tenés que aparecer constantemente el logo de tu marca tu cara tu gráfica lo que sea que vos tengas tiene que aparecer tienes está estás en un constante proceso de seducción donde tu comunidad tiene que saber de vos aparte en instagram y en facebook cada vez está siendo más difícil posicionar tu contenido solamente están mostrando aquellas cuentas que interactúan constantemente con su comunidad crean constantemente contenido y tienen mucho engagement o sea tienen mucha llegada tienen muchos comentarios muchos guardados y eso sólo va a pasar si sos constante la gente te olvida y déjame decirte que es muy fácil entender esto tan simple como ir a tu cuenta de instagram y decirme a cuántas personas seguís vos seguís a 500 personas seguís a mil personas bueno a cuántos de esas personas que vos seguís si te pones hoy a revisar realmente todas las personas que se dice estoy seguro que empezás a ver si hubiera cebocha que no sé de éste hubiera hace un montón que no tengo ni idea que es de mi primo que es de esta marca que es de este ex cliente que de este compañero de trabajo que empiezas a revisar y donde está esta gente porque yo la sigo que pasa esas personas como no son constantes como no son y si como no son perseverantes a la hora de publicar las redes los olvidan y ponen algo que sea más importante que sea más prioritario que las redes lo identifican como alguien que publica constantemente y publica cosas de calidad así que hay que estar publicando todas las semanas y de ser posible todos los días entonces cuando entendemos estas dos cosas llega el momento de planificar nuestro contenido definir nuestro público cuál es el tema eso ya lo tenés claro cuando definimos por ejemplo supongamos que queremos hacer un vídeo supongamos un vídeo motivacional enfocado a líderes que recién están comenzando a emprender el que recién está comenzando a emprender una de sus máximas dificultades es cómo consigo clientes bueno me armo de un contenido voy a grabar un vídeo supongamos que toma la determinación de grabar un vídeo para explicar cuáles son los mejores pasos para generar una venta y transmitir confianza ok lo que muchos cometen el error y esto es lo que hoy te quiero revelar es pensar en un contenido como en un solo formato y ahí queda filman un vídeo ponen la cámara la luz la luz del micrófono y sólo lo dejan en youtube y no diversifica en el contenido lo que vos tenés que hacer es diversificar el contenido tenés que agarrar una tabla bien y dividirla en cuatro porciones en cinco porciones en el medio tenés que colocar cuál es la idea y el concepto tenés que colocar en este contenido voy a hablar de tal y tal cosa ok y ahora tenés que abrir cuatro ramas que son tenés que crear con ese contenido un poco de un podcast un vídeo tenés que crear un artículo y a su vez tenés que crear una gráfica que hable exactamente de lo mismo y todo lo diversifica el podcast lo subís a spotify el vídeo lo subís a youtube el blog lo subís a tu web y esa gráfica donde resumen el concepto o tiene frases principales la subís a instagram la subís a twitter la subís a las distintas redes sociales ese es el gran secreto para tener una marca diversificada y que llegue a tu audiencia de cualquier manera yo pongo la cámara la luz el micrófono y estoy grabando un blog para youtube y a su vez el mismo audio va a spotify eso se trata de diversificar a su vez hay un contenido recortado y eso lo utilizo para instagram tenés que estar constantemente pensando en cómo diversificar no en hacer contenido por hacer contenido instagram bueno twitter no pensalo al revés pensá primeramente en conceptos pensá primeramente en contenidos pensá primeramente en una idea y después trabaja en un formato que te permita diversificarlo de esa manera en una sola jornada vas a tener un montón de material para todas las redes sociales y vas a estar más que cubierto amigo déjame decirte que como emprendedor sé que es a veces desafiante estar en esa disyuntiva de bueno tengo que liderar tengo que vender tengo que estar creando contenido si es muy desafiante pero es desafiante no es imposible es cuestión de sentarse y ya no pensar en formatos pensá en ideas y después los formatos vienen solo y a medida que empiezas a diversificar vas a ver que vas a tener mucho más alcance y que en el día de mañana tu marca va a estar posicionada en spotify en instagram en facebook en tiktok en un blog en google vas a estar en todos lados hermano lo importante es diversificar ok así que espero que te haya gustado este contenido te pido que me dejes saber en los comentarios si te sirvió estas recomendaciones estoy más que seguro que si sos inteligente si sos vivo si sos rápido para cazar esto vas a entender que ese cuadro que te invito a que grafiques te va a ayudar un montón así que amigo amigo mi nombre es julián galeano te invito a que te suscribas a este canal que actives las campanitas porque ya no solo subimos blog en nuestro canal de youtube y en nuestro canal de spotify sino que ahora también estamos haciendo entrevistas a grandes líderes y a grandes referentes del mundo emprendedor digital así que quédate en contacto con nosotros porque subimos contenido todas las semanas ya que estamos convencidos de que marketing es igual a venta amigo será hasta la próxima semana